Como todos, tengo muy poco tiempo para cuidarme. YourShape tiene una cámara que me escanea. Puedo personalizar mi plan. Me corrija el momento porque detecta mis movimientos y así sé que lo estoy haciendo bien. Es fácil, funciona y está totalmente adaptado a mí. YourShape Fitness, adaptado a ti para WIT.